Mi nombre es José Luis Caravaca, soy alcalde de Castro del Río y quiero felicitar a mi organización por la organización de esta jornada y bueno, dar un tiro de reacción especial por haberme metido en esta mesa como moderador porque yo soy más de acción que de teoría y bueno, tengo afortunadamente, junto a mí me acompaña gente que tiene mucho más desarrollo en la práctica aunque bueno, pues uno lleva ya por casi seis años en la gestión de gobierno y otros tantos más también, bueno, ha habido, digamos que momentos de gobierno, lo veo en la acusación y ahora directamente como alcalde llevamos para seis años. ¿Qué deciros sobre la participación? Yo creo que es algo que entronca muy directamente en la genética de nuestra organización política la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana como instrumento pues puesto al servicio de la ciudadanía pero que adecuadamente ejecutada y liderada desde nuestra organización al fin lo que conseguimos con ella es tener aliados, ¿no? Siempre y cuando pues aportemos credibilidad a ese trabajo y darle la posibilidad a la ciudadanía de participar junto al equipo de gobierno y en este caso tengo que deciros que estamos en Castro del Río gobernando en minorías somos 13 los miembros de la corporación y nosotros somos 5 entonces en momentos muy puntuales, en momentos necesarios donde tenemos que o apostamos por propuestas por poneros algún ejemplo infraestructuras culturales donde a veces pues no se tiene muy claro se quiere usar como arma, arroja de isar si tú tienes un contacto muy directo con la gente en cuanto a esa apuesta por la participación y la gente te visibiliza de una manera, te ve creíble lógicamente cuando vas a buscarla y vas a buscarla con propuestas que entroncan directamente con las necesidades del municipio pues te la encuentras, ¿no? En ese sentido me refiero de que es una alianza clara y tenemos que apostar por ella y somos los únicos, yo creo que prácticamente somos la única fuerza política que estamos apostando de una manera clara y así se ha visto desde 2014 cuando estábamos en la Junta de Andalucía y pusimos en marcha esa ley, esa apuesta por la ley una ley integral que regula de manera adecuada la participación ciudadana y que finalmente pues no se ha llevado de la manera clara de la manera contundente, de la manera abierta y sincera con la que se redactó en su momento y bueno, pues todos sabemos pues cómo está en este momento por parte o cómo se ha llevado al Parlamento por la Junta de Andalucía, por el gobierno de Susana Díaz yo no me voy a extender más en esta introducción y quiero pues presentar a compañeros y compañeras que conocéis sobradamente a Alba, Alba Dobla que está en esta mesa pues como consejera de participación ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba a Manuel Bermúdez, alcalde de Conil a Toñi Molillas que es miembro del federal empresario federal de democracia participativa e interna de Izquierda Unida y al compañero Juan Miguel Sánchez alcalde de Cacahuey y si os parece pues como veáis conveniente vamos interveniendo y tenéis la palabra aquí en Quedad Alba Bueno, yo he dicho que empecéis en los mayores que hoy he dicho que una vez es cumpleaños y lo han dicho Yo soy el mayor Hola, buenas tardes Soy Juan Bermúdez alcalde de Conil y bueno, un placer estar aquí en Córdoba Yo voy a hacer breve porque quizás lo importante es que vosotros preguntéis ¿no? A ver, es la primera vez que hablo de presupuestos participativos y a ver cómo me organizo porque tampoco tengo un esquema definido y claro, no por eso es mucho mejor que vosotros preguntéis pero lo primero que tenemos que preguntarnos los que estamos de responsables en los diferentes ayuntamientos en las alcaldías o los concejales el equipo de gobierno lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué tenemos que profundizar en la democracia participativa? Y muchos ayuntamientos pues se han venido haciendo de una manera o de otra a través de los diferentes consejos de empresas a través de consultas a la ciudadanía a través de planes estratégicos por ejemplo en Conilson esos dos planes estratégicos importantes porque la planificación hay que verla siempre a medio o largo plazo la gestión continua la gestión directa de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas a veces te impide pensar en un futuro y por eso planificar a largo plazo a través de esos planes estratégicos es importante y lo hacemos también de manera participada con toda la ciudadanía en mesas de debate y donde se habla pues prácticamente de todos los problemas que tiene la ciudadanía o que tiene el pueblo y una herramienta quizás de las más importantes que hay para profundizar en la democracia participativa desde mi punto de vista son los presupuestos participativos y por qué opino esto siempre estamos hablando desde Izquierda Unida y no solo porque aparezca en nuestros programas electorales ya sean en los programas locales pero también aparece a nivel federal y andaluz la profundización de la democracia y también llevar a cabo presupuestos participativos por un concepto que tenemos que tener claro si queremos transformar la sociedad si queremos tener unos ciudadanos y ciudadanas que participen activamente en los problemas y en los conflictos del pueblo tenemos que organizar a esa sociedad a esos ciudadanos y ciudadanas si la ciudadanía no está organizada difícilmente podremos transformar y difícilmente podremos estar en el conflicto o en el momento que haya algún problema que esta ciudadanía responda de manera adecuada a lo que el gobierno o bien una plataforma o bien un grupo de ciudadanos o ciudadanas plantea en este sentido los presupuestos participativos sirven para organizar para que la gente se organice y por lo tanto para transformar la sociedad y para otro tema también importante que hablamos siempre desde Izquierda Unida que es empoderar a la ciudadanía cuando se ponen en marcha los presupuestos participativos lo que hacemos es una cesión del poder del gobierno municipal a los ciudadanos y ciudadanas para que sean ellos lo que decidan y si la ciudadanía está empoderada pues seguro y se ve copartícipe en la gestión y copartícipe a la hora de proponer propuestas resolver problemas etcétera seguramente nos va a hacer mucho más sencillos en estos últimos años la verdad que la experiencia de Conil tampoco es que sea muy dilatada en el tiempo empezamos en el año 2013 y hemos podido observar como cada vez son muchas más las personas que se suman a la participación al debate al análisis a realizar propuestas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los conileños y conileñas y en ese sentido estamos consiguiendo estos objetivos que no son otros que no se trata de una mera consulta para ver qué hacemos en el pueblo qué hacemos en Conil si vamos a arreglar este parque o el otro o esta barriada no se trata de eso solamente lo importante es el objetivo político y el objetivo el objetivo político nosotros como digo que es empoderar la sociedad transformar la sociedad y crear redes crear lazos de unión entre los diferentes colectivos que hay en la ciudad ¿cómo lo hacemos? pues bueno forma de poner en marcha los presupuestos participativos hay mucho nosotros en Conil lo hacemos teniendo en cuenta la declaración de Antequera del año 2007 que habla que tiene que ser un proceso universal es decir cada persona un voto tiene que ser un proceso vinculante es decir todo aquello que salga tiene que llevarse a la práctica toda aquella propuesta que luego en las asambleas de votaciones salga se tiene que llevar a cabo y de eso el lema que tenemos nosotros en Conil es lo dicho hecho cada vez que terminamos una actuación que ha sido una propuesta de un ciudadano llamamos al proponente y inauguramos lo que sea con el proponente delante y anunciamos que ha sido hecho a través de los presupuestos participativos tiene que ser un proceso autorreglamentado y en este sentido la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas tiene que ser total y absoluta tienen que ser ellos y ellas los que deciden cómo se va a llevar a cabo ese proceso de participación ciudadana de presupuesto participativo y los políticos y los técnicos nos quedamos siempre a un lado tiene que ser un proceso de deliberación donde la reflexión sin reflexión no hay planificación tan solo improvisación y por otra parte también hay que introducir el concepto de justicia social que dice la declaración de Ansequera en ese sentido en los presupuestos participativos se introducen mecanismos de justicia social para aquellas zonas que estén más deprimidas o aquellos sectores que estén más desfavorecidos y por mi parte yo poco más yo no quiero añadir más yo creo que cómo se lleva a cabo cómo se pone en marcha si queréis ahora entramos en Conil le llamamos el ronqueo a ese proceso de presupuestos participativos y el ronqueo es lo que se lleva a cabo cuando en las almadrabas se pesca el atún el atún rojo del Atlántico el despierte ¿vale? se llama ronqueo y es dividir el atún en diferentes partes ¿no? y en Conil lo que hacemos es le llamamos el ronqueo y lo que hacemos es dividir nuestro presupuesto en diferentes partes y la ciudadanía es un poco la que decide os invito a que veáis un vídeo por ahí que hay el ronqueo Conil presupuestos participativos y ahí sale todo muy claramente explicado ¿no? y nuestro objetivo es eso que la ciudadanía participe en la gestión de lo público todo lo que se haga de manera participada a través de la cohesión a través de la decisión de los ciudadanos y ciudadanas va a ser siempre mucho más más valorado ¿no? y nada más ya luego si hay alguna pregunta ¿vale? bueno buenas tardes ¿se me oye? lo vamos a hacer al final así por por este orden bueno yo hablo desde no solo desde la desde la responsabilidad que ahora mismo tengo en el federal sino también desde la experiencia que viví hace unos años que que me dio la oportunidad Izquierda Unida de poner en marcha una oficina de presupuestos participativos en la Diputación Provincial de Málaga que de 2007 a 2011 pues puso en marcha en torno a una veintena de procesos de presupuestos participativos en la provincia de Málaga desde esa experiencia hablo y probablemente en algún momento haga referencia a algunos de esos procesos tengo que decir que como en las elecciones de 2011 cambiaron mucho ayuntamientos de color político pues hubo muchos de esos procesos que se fueron al carajo ahora estamos en otro momento y después me detendré un poco a bueno a plantear algunas reflexiones en torno a qué momento estamos ahora mismo y en torno a qué debate estamos abordando no sólo desde el ámbito de la institución sino también en el ámbito de los colectivos sociales en el ámbito de investigación social y demás en torno a la participación ciudadana y a cómo se da respuesta desde las instituciones públicas a una demanda social cada vez más creciente de que haya mecanismos de participación directa que permitan que la gente pueda tener una influencia política mucho mayor en las instituciones que gobiernan o que gobiernan nuestras vidas por situar un poco el marco general nosotras en Izquierda Unida en la última asamblea decidimos que íbamos a desarrollar y que nuestra estrategia se iba a fundamentar en la ruptura democrática la ruptura democrática que suena así como una cosa muy grandilocuente no es otra cosa que lo que ha explicado Juan el que vayamos acumulando fuerza con el trabajo de los militantes de los simpatizantes de los compañeros en los distintos frentes es decir en el frente institucional en el frente social en el frente sindical etcétera etcétera de manera que podamos ir contribuyendo a poner en marcha un proceso constituyente que consiga construir otro tipo de instituciones cuando hablo de otro tipo de instituciones me refiero a lo que normalmente entendemos por instituciones es decir la organización del Estado pero me refiero también a otro tipo de instituciones sociales y en esas dos vías el cómo generamos instituciones sociales que construyan poder popular que construyan dispositivos de contrapoder y cómo hacemos para poner las instituciones públicas al servicio de la mayoría social trabajadora de las clases populares de este país en esas dos líneas planteo la reflexión para que la discutáis la discutamos es decir la pregunta que os lanzo es cómo concretamos la estrategia de cultura democrática en el ámbito local es decir los que estáis y las que estáis aquí que estaréis 200.000 horas en vuestros respectivos ayuntamientos qué tareas podemos hacer desde esas instituciones locales para desarrollar la estrategia de ruptura democrática de izquierda esa es la pregunta que lanzo para que a lo largo de después de la mesa y demás podamos irla discutiendo una propuesta que es muy concreta de cómo podemos desarrollar la estrategia de ruptura democrática desde los ayuntamientos es precisamente la de la construcción de democracias participativas y nosotras partimos de tres o cuatro premisas que son muy básicas a la hora de definir de qué hablamos cuando hablamos de democracia participativa porque con la participación pasa como con el género la sostenibilidad y otras tantas palabras que tenían o han tenido un carácter transformador y que en muchos momentos nos la han usurpado y la han vaciado de contenido y empiezan a significar cosas diferentes a lo que significaban en un inicio pues bien lo que nosotras entendemos por proceso de democracia participativa responde a varias premisas la primera la planteaba antes Juan que es entender la participación en los asuntos de lo público como un derecho político de ciudadanía es decir cuando nosotras ponemos en marcha a un proceso de participación ciudadana en nuestro municipio tenemos que pensarlo en las claves de que no puede ser un derecho restringido a determinados colectivos a determinadas asociaciones a determinados sindicatos en definitiva a los instrumentos clásicos de participación política que son los partidos de los sindicatos y las asociaciones tenemos que pensarlo en términos de derecho político en términos de derecho de ciudadanía y en términos de que tenemos que ir viendo como ensanchamos el ámbito de influencia el ámbito de la toma de decisiones de la gente sobre lo público por eso lo que planteaba Juan en relación al principio de universalidad es decir una persona un hombre una mujer un voto la segunda premisa nosotras partimos de un cuestionamiento de la democracia representativa de un cuestionamiento en el sentido de que la democracia representativa tal y como está organizada ahora mismo es un modelo político que responde y que atiende a los intereses de la oligarquía y que le es útil fundamentalmente a esa oligarquía por tanto en la medida en la que haya una mayor distancia entre las instancias de poder es decir donde se toman las decisiones sobre nuestras pensiones o nuestras no pensiones más bien donde se toman las decisiones sobre que los ayuntamientos no puedan contratar a más trabajadores y a más trabajadoras aunque tengan recursos para hacerlo porque hay un artículo 135 que dice etcétera 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 lo que ya sabéis no lo voy a repetir es decir en la medida en la que la distancia entre la ciudadanía y las instancias de poder sea mayor y eso es lo que sintetiza la democracia representativa tal y como está montada en este momento tendremos unas instituciones diseñadas para atender no a los intereses de la mayoría social sino precisamente a los de esa oligarquía por tanto desde ese planteamiento nosotras nos planteamos como objetivo político recuperar la soberanía es decir emplear las instituciones locales los ayuntamientos para devolverle el poder a la gente para construir poder popular y una segunda cuestión que me parece tremendamente trascendente que es el significado que tiene abrir la grieta en los ayuntamientos es decir abrir la grieta de por ejemplo el presupuesto participativo en un ayuntamiento o de otro tipo de experiencia de participación no solo afecta a cómo se toman las decisiones en ese ayuntamiento cómo se distribuyen los recursos etcétera sino que cuando la ponemos en marcha lo que estamos es abriendo una puerta abriendo una grieta a que se pueda cuestionar el modelo de organización institucional y el modelo de organización social es decir cuando tú construyes procesos como el presupuesto participativo en Conil o en otros municipios donde la gente se organiza y donde la gente sabe que identificando las necesidades comunes los problemas comunes y diseñando propuestas que puedan atender a esas necesidades se consiguen cosas es decir se consigue transformar determinadas situaciones la transformación que estaremos experimentando en mucho mayor y trasciende a nuestros propios ayuntamientos no sé si estoy reliándome mucho pero lo que quiero con lo que quiero que nos queremos el presupuesto participativo no es solo decidir a qué se dedican los recursos públicos que también sino que abrir una puerta que la gente pueda soñar y puede imaginar otras institucionalidades otras maneras de organización social y fijaros cuando abrimos procesos de democracia participativa estamos haciendo cosas que muchas veces parecen que son una política menor que no se les presta atención tiene esa consideración o la han tenido en muchas ocasiones los ayuntamientos cuando abrimos procesos de democracia participativa estamos cuestionando y transformando las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados estamos introduciendo elementos de distribución de los recursos públicos donde operen principios como la solidaridad como la justicia y como elementos y principios que no son precisamente los que están de moda ni los que están en boga en la sociedad ni en las instituciones en las que nos movemos y tres estamos construyendo desde abajo ese otro concepto de hacer política del que tantas y tantas veces hemos hablado y que muchas veces no sabemos cómo encajarlo y cómo hacerlo voy terminando yo tengo un problema para la síntesis cuando me dicen cinco minutos se me olvida ya llevo ocho voy a terminar en los diez me avisáis una cuestión a lo que he dicho que me parece que es sustantiva que si queremos hablar de radicalidad democrática necesariamente tenemos que hablar de toma de decisión y necesariamente tenemos que hablar de la pedagogía de la decisión y perdonad si soy un poco reiterativa nosotras nos llamamos desde nuestro ayuntamiento a consultar a la gente para que cuando nos digan sus opiniones nosotros digamos vale pero yo soy el alcalde querido y voy a hacer para eso me ha votado la gente y voy a hacer lo que a mí me dé la gana cuando nosotros llamamos a la gente a participar es porque estamos dispuestos porque estamos dispuestas a hacer lo que la gente decida y eso tiene tela eso tiene tela porque para que eso se dé y se dé además en términos de transformación social tenemos que garantizar que los procesos que impulsamos sean procesos deliberativos no sean procesos de estos que bueno que hay muchos ¿no? donde tú te metes en internet le das al click y tal y donde al final acabas reproduciendo las mismas lógicas que se dan de manera habitual si nosotros queremos que empiecen a operar otros valores y que empiecen a diseñarse desde abajo otros modelos de ciudad y otros modelos de desarrollo local tendremos que garantizar que los procesos participativos tengan calidad deliberativa y permitan el cuestionamiento de cómo está organizado el pueblo de dónde de qué comemos ¿no? de qué come este pueblo cómo podemos cambiar de dónde podemos sacar recursos etcétera etcétera por tanto el papel de la pedagogía de la decisión y el proceso que decía Juan de empoderamiento el proceso de identificación que se puede con la construcción colectiva transformar las cosas es lo que lo que pretendemos y lo que además no es un invento hay 200.000 investigaciones que si queréis al final no, no vais a querer la buscáis en internet es un tema que está investigado científicamente y hay investigaciones que ya han evaluado cómo determinados procesos de participación ciudadana como el presupuesto participativo con algunos de los elementos que yo he señalado tiene un impacto directo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas que tienen un impacto brutal en el fortalecimiento comunitario y en el bienestar psicológico y que producen a medio plazo es tomar una cosa de un día para otro perdón producen transformaciones profundas en la dirección que indicaba y ya sigue termina yo creo que tenemos que ser audaces y valientes con las políticas de radicalidad democrática porque toda nuestra estrategia pasa por ahí por esa construcción de dispositivos de poder popular y tenemos que perder el miedo o vencer la resistencia a compartir y a socializar el poder y tenemos un reto aún mayor y es que antes era Izquierda Unida la que ponía en marcha los procesos de presupuestos participativos y otros procesos de este tipo ahora afortunadamente hemos conseguido que cada vez haya más ayuntamientos me atrevo a decir que de todos los colores del Partido Popular del Partido Socialista de Podemos del otro del Delamoto que están impulsando este tipo de procesos nosotras tenemos que tener la capacidad de impulsar redes municipalistas de construir agendas comunes entre los municipios que permitan que algunos de los elementos que vamos a discutir hoy y que se están discutiendo desde hace tiempo podamos irlo abordando con esos otros municipios y podamos construir un polo municipalista que apueste por la democracia participativa que la promueva y que profundice en su debate porque es lo que nos toca y porque estamos convencidas de que el papel de los ayuntamientos en esa estrategia de ruptura democrática como lo ha sido en otros momentos históricos es fundamental y si lo hacemos tiene que ser pues con la gente porque sola no se puede y perdona si me he entendido pero eso ya está gracias tenía que haber aceptado el reto de que me llamaran mayor que habrá hablado la opinión porque es que a ver quién dice algo ahora después de de estas palabras brillantes yo creo de verdad que que está embarcado perfectamente el debate de ya con las palabras de Toni yo un poco voy a inscribir en lo mismo yo le decía al principio nosotros nos presentamos con un lema en esta ciudad que era recupera Córdoba y el primer objetivo fue recuperar la participación ¿por qué? porque el Partido Popular se ha cargado la participación pero de todas todas y ¿por qué era importante que recuperáramos la participación evidentemente porque era nuestra seña de identidad porque es lo que diferencia en definitiva la gestión de la política también hay muchas cosas que en la en el en un ayuntamiento en el gobierno de un ayuntamiento que diferencian eso pero una de ellas sin duda es el valor el poder que se le da a la participación ciudadana y en ese concepto de participación como derecho político de la ciudadanía que a mí me ha encantado ese derecho a la ciudad que del que hemos hablado muchas veces en Córdoba mientras hacíamos el programa durante la campaña electoral y posteriormente ya en el gobierno municipal en ese derecho a la ciudad encontrábamos que el derecho a gobernar por parte de la propia gente era el derecho fundamental pero esto no se podía hacer a la ligera teníamos que recuperar antes muchas otras cosas entre las cosas que había eliminado el partido popular había una que llamaba poderosamente la atención porque ya estaba en marcha porque había costado mucho ponerla en marcha porque se le había dotado de una infraestructura muy grande que eran los tiempos de la vaca gorda y entonces se le había podido dotar de infraestructura una infraestructura que por cierto se perdió en lo que se refiere a elementos móviles ordenadores y demás que era la escuela de participación ciudadana que era un concepto que no necesariamente era un continente sino que para nosotros era un contenido y que hemos tratado de desarrollar a lo largo de estos meses como una parte fundamental para recuperar esa participación como un derecho de la ciudadanía y en este sentido pues tratar de que desde la escuela se potenciaran otras posibilidades participativas desde la recuperación de los órganos de participación que el otro día yo no había oído la frase pero me recordaba una frase de Laura Ruiz la concesora del PP cuando dijo vamos a votar los órganos de participación ciudadana con vecinos o sin ellos o sea el concepto de órganos de participación ciudadana que tenía el Partido Popular es decir esto hay que ponerlo ahí y me da igual que tenga vecinos que no los tenga yo los monto me da lo mismo que funcionen o no entonces desde la escuela tratar de recuperar ese concepto de lo que son los órganos de participación ciudadana como vehículos para que la gente pueda llevar su voz al ayuntamiento llevar sus decisiones al ayuntamiento recuperar las juntas municipales de distrito que también eran y aquí yo entiendo que en gran parte de la provincia de Córdoba si no en todas que tiene poblaciones muy chiquititas pues no habrá esta aplicación de la ley de grandes ciudades y por tanto pues es un tema que no afecte a la gran mayoría pero a nosotros a nosotras sí nos afectaba este gobierno municipal juntas municipales de distrito que eran órganos de descentralización administrativa con participación ciudadana que nunca se habían montado que implicaban una gestión descentralizada de gran parte del presupuesto el reglamento habla de un 15% del presupuesto y que supone instaurar concejales territoriales no ya sectoriales sino territoriales y ese cambio de chi pues había que llevarlo a cabo y se tiene que llevar a cabo todavía y por eso nosotros queremos que la escuela sea un instrumento para que eso se haga posible este está siendo un caballo de batalla enorme en la ciudad de Córdoba el de las juntas municipales de distrito y es un caballo de batalla porque efectivamente la gente tiene conciencia que desde el ámbito territorial más reducido es posible abarcar más pero no se han generado instrumentos para eso no se han generado los procedimientos administrativos y además tenemos mucho miedo a que la gente decida y que nosotros seamos digamos los alcaldes de esa parte del territorio lo que decía antes Tony de la pedagogía de la participación aquí se ha visto claramente en esta junta municipal pues no nos atrevemos a soltarles más presupuestos no nos atrevemos a aceptar que se van a tomar decisiones que hay miembros de la oposición en paridad con los órganos de participación ciudadana son un mecanismo extraño y se toma con cierto recelo que nosotros mismos que nosotras mismas tenemos que superar y luego por supuesto desde la escuela de participación ciudadana también se trata de recuperar las democracias presupuestarias nosotros lo hemos llamado democracia presupuestaria porque antes ha hecho en la calle de Ponir un relato de lo que para ello era el presupuesto participativo que está basado en la declaración de Antequera con unos requisitos muy precisos con un modelo muy establecido pero que nosotros no podíamos abordar porque habíamos tenido una experiencia anterior debo decir que una experiencia fallida que ha provocado una gran resistencia por parte de los órganos de participación ciudadana clásico de los consejos de distritos e incluso del movimiento de asociaciones de vecinos con lo cual y vecinas con lo cual pues hemos tenido que retomar todo ese proceso intentar consensuarlo con esa participación en ara a esa pedagogía participativa que también tenemos que aplicarnos para asumir las decisiones que toman y ir más allá de lo que es la decisión sobre una parte del presupuesto hemos incluido todo lo que se refiere a la auditoría a la mal llamada para mi gusto la auditoría de la deuda todo lo que es la explicación sobre los créditos que tiene el ayuntamiento cómo renegociar los créditos explicarle a la ciudadanía que queda por pagar qué se está pagando cómo se invierte y si es realmente necesario y entroncarla a su vez con otro concepto de la deuda distinto al catastrofista que nos ofrece la legislación del Partido Popular y que bueno creemos que tiene también su sentido a men de introducir o sea introducir procedimientos participativos en otras partes del presupuesto que no siempre están visibles no se trata ya de decidir grandes infraestructuras de la ciudad no se trata de un proceso de decisión en obras de la ciudad que yo creo que hemos tenido una marca muy buena y muy exitosa que ha sido la de Tibarrio en Córdoba a través de infraestructuras que ha conseguido hilar perfectamente esa experiencia de presupuesto participativo con una nueva experiencia y que ha resultado absolutamente satisfactoria para el conjunto de los distritos tengo que decirlo que el área de infraestructura ha estado permanentemente en contacto con la de participación ciudadana y que esa comunicación no la hemos conseguido con todas las delegaciones entre otras cosas porque somos un co-gobierno y la parte correspondiente al Partido Socialista ha estado remisa reacia o absolutamente negativa a introducir mecanismos de participación en todo lo que se refiere a sus presupuestos continuos ¿todo eso? ocho segundos madre mía con lo cual pues eso hay que muchas veces establecer esa pedagogía participativa desde varios frentes no ya para nuestra organización que tiene que ponerse a currar en ello sino también en la gente que nos acompaña en el gobierno municipal y en la gente que nos acompaña en la vecindad que bueno tiene sus propias experiencias y tiene sus propias decisiones aunque no siempre nos guste voy a hacer bueno buenas tardes yo soy Juan Miguel Sánchez alcalde de Carcahuay y bueno primeramente felicitar a la edición provincial por organizar esta jornada yo creo que son unas jornadas que nos sirven mucho a los alcaldes de Andalucía y nos enriquecemos de las propuestas de las ideas y de las cosas que se hacen en otros sitios yo creo que son unas jornadas bastante productivas bueno yo estoy aquí por el tema de presupuestos participativos en Carcahuay lo hemos llevado a cabo por primera vez en este año 2016 la verdad que al principio como todas las cosas nuevas tenemos un poco de despeto porque no sabíamos cómo iba a funcionar todos sabemos que la oposición va a estar ahí con la preparada para cortar la cabeza si sale mal aquí en Carcahuay pues la verdad que ha sido todo un éxito hablamos de que mi pueblo tiene unos 2.600 habitantes o así y han participado en esta primera edición 532 personas y empezaron a votar a partir de los 15 años ¿vale? el proceso que hemos llevado a cabo es muy parecido al que ha comentado el alcalde de Goni o sea que yo creo que es de los más ambiciosos hay muchas formas de llevar a cabo estos presupuestos pero yo creo que la forma que Izquierda Unida ha cogido como bandera y yo creo que somos ahí un poco el modelo a seguir es la más ambiciosa hay igualos del PP o del PSOE que votan con una aplicación de móvil sobre propuestas que ellos mismos proponen no que las proponga la ciudadanía porque yo creo que también una de las cosas que tenemos que tener clara desde Izquierda Unida y yo creo que las tenemos bastante claras pero sobre todo explicárselo a la gente que esto no es una moda que ahora todo el mundo se suma pero mira suenan esto los presupuestos participativos en la tele vamos a llevarlo a cabo yo creo que hay que creer en el modelo si tú no te lo crees y tú no se lo transmites así a la ciudadanía no lo vas a conseguir y yo creo que el Partido Popular por supuesto y el PSOE en muchísimos casos no creen en este proceso se tienen que subir al carro porque no les quedan más remedios son reacios te ponen todas las trabas posibles del mundo y yo creo que aquí nosotros tenemos que hacernos fuertes y demostrar que somos los precursores de este tipo de movimientos lo que vamos yo creo que llevar esto primeramente como también comentaban antes los compañeros es acercar la política a la gente todo el mundo sabe el desgaste al que está expuesto cuando tiene un cargo un cargo público la fama o la reputación que tenemos hoy en día muchos políticos por culpa de otros tantos pero bueno eso es así la ciudadanía está desconfia de todo esto y esto de los presupuestos participativos pues la verdad que te acerca muchísimo al ciudadano yo creo que allí por ejemplo en Carcaboy aparte de bueno como ha comentado Juan el primer paso era la formación de un grupo motor que es un poco el que lidera este proceso un grupo de ciudadanos que preferentemente que no tuvieran vinculación ninguna con Izquierda Unida para que la oposición ya te politice de primera hora que siempre lo va a hacer pero lo iba a hacer más marcadamente el proceso luego se se crea el autorreglamento que como decía Juan allí en Carcaboy también ha sido pues una persona un voto un proceso vinculante nosotros ha participado gente a partir de los 15 años también no sé si allí en Conin lo han hecho porque perdón y sí aparte digo lo siguiente es que nosotros votamos tanto personas que estén censadas en el municipio como personas que estén vinculadas de alguna manera al pueblo bien sea gente que haya sido en Carcaboy por motivos de trabajo viva afuera gente que trabaja como profesor como en alguna empresa del pueblo y que se siente identificado con el municipio porque yo creo que ellos también aunque no estén empadronados tienen todo el derecho a formar parte de este proceso y a intentar transformar el municipio entonces he ido a las asambleas de barrio o participativas como queramos llamarlas que el hecho de que el alcalde el equipo de gobierno vaya a esa asamblea y le explique a la gente y le pregunte y se preocupe yo creo que eso es un valor o sea es un valor incalculable porque te acerca muchísimo te ven como un igual o sea yo creo que mucha gente te pone en un pedestal de inaccesibilidad que no es cierto en los municipios en menos pero a lo mejor en otros ámbitos más y el hecho de ir tú a buscarlo a ellos para preguntarles para pedirles para que ellos digan pues que están contando con nosotros de verdad no vienen a buscarnos solamente cada cuatro años cuando hay campaña y nos están buscando para decidir en qué se va a gastar nuestro dinero y qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos preocupa y esto también a mí me ha servido porque bueno pues yo soy novato en el tema y me ha servido y creo que es una también algo que valoro mucho el hecho de que se le explique a la gente la gente muchas veces por desconocimiento porque a la gente no le interesa tanto la política como a otra gente como para nosotros que estamos aquí desconoce muchas veces de quién es competencia cuál o qué cosa hay muchas veces que el ciudadano por lo menos hablo desde el punto de vista de un pueblo pequeño todo es responsabilidad en el ayuntamiento y todo es culpa o no culpa del ayuntamiento cuando sabemos que entran en juego muchísimas administraciones como por ejemplo la Junta de Andalucía la cual pues la verdad que no es la más modérica por decirlo suavemente entonces el que tú le expliques a un ciudadano que no hay negros en tu pueblo 24 horas no es por tu culpa es por culpa de los reportes de la Junta de Andalucía o que te pregunten que por qué el comedor del colegio ha dejado de ser de este directo y lo lleve a un cátedro entonces ese tipo le pasa es que si tú no lo conoces puedes echarle la culpa al ayuntamiento el hecho de esa asamblea darle esa voz a la gente que te pregunte y que tú puedas decirle no pues mira esto es responsabilidad de esta administración de esta otra podemos hacer los trámites necesarios para que nos escuchen por lo menos también eso a nivel político yo creo que nos beneficia porque ya la gente visualiza de que no todo depende del ayuntamiento de que tú haces todo lo posible por tu pueblo pero que no todo está en tu mano y bueno también como comentaba Toni el tema de la labor pedagógica yo creo que al principio yo creo que eso nos pasa a todo el mundo pensamos en nuestra acera nuestro barrio nuestro bloco nuestra casa y yo creo que también aquí nosotros tenemos que tener una labor pedagógica de que se vea una visión de amplitud de tirar por el municipio también lo comentaba Juan el tema de la justicia social de ver porque si hay zonas de tu pueblo más deprimidas personas con problemas en riesgo de exclusión tal que se valore eso y se apoye iniciativas para favorecer a esos colectivos o a esas zonas más deprimidas eso también es una tarea que la labor que se hace en los presupuestos participativos es muy importante para que la gente visualice eso y no se centre solamente a lo mejor en arreglame mi calle o arreglame mi barrio o arregla la farola de mi plaza es otra de las cosas que yo veo buenas del tema de estos procesos muy bien de tiempo ¿no? bueno después de por un poco cronómicamente como lo hemos llevado a cabo en Carcavoy que seguramente será como en otros muchos sitios después de las asambleas participativas donde escuchan todas las propuestas de la gente se hace una comisión de viabilidad donde hay tanto personal político técnico como gente de la propia asamblea y del grupo motor y ahí ya se deciden nosotros dividimos las propuestas no sé si cuando se traigan en viable no viable y coste cero igual ¿no? igual pues eso y luego también lo que comentaba el tema de que cuando tú lleves a cabo alguna propuesta de la que han comentado los vecinos como pueden ser estas de coste cero que no tienen mucha repercusión a nivel presupuestario ni de crear una partida específica y tal pues la verdad que eso el vecino lo agradece enormemente aunque sea una insignificancia para ti para el vecino es algo muy importante y también que se visualicen de esa manera de que le preocupa realmente y bueno ya nosotros por ejemplo dividimos las propuestas en tres bloques obras y servicios por un lado medio ambiente cultura y desarrollo local por otro y luego aquí una cosa que yo creo que también es fundamental y es que hicimos un bloque solamente de juventud de las propuestas que planteaban los jóvenes yo creo que hay una desafección muy grande de la gente joven respecto a la política tanto local como estatal yo creo que se quejan nos quejamos a través del twitter nos quejamos a través del facebook nos quejamos unas parrafadas enormes en internet pero tranquillitos en casa o tomándole una cerveza con los amigos y no somos capaces de decir oye yo quiero participar pero de verdad entonces yo creo que esta herramienta de presupuestos participativos hace que tú le estés explicando oye te estoy escuchando y lo que tú digas y lo que tú decidas lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a hacer y si a lo mejor en este proceso hoy participan 100 jóvenes cuando esos los otros que no han participado pues porque pasan porque no se fían que es muy muy lógico que no se fíen vean que tú lo has hecho a lo mejor la siguiente vez que lo hagas participan 300 la siguiente 500 entonces es una forma también de de vincular tanto al joven al municipio porque bueno sabemos que en pueblos como como Carcahuay pues la gente joven que a lo mejor tiene un nivel de estudio superior y tal puede que lo más normal es que se vaya del municipio porque no no tenga un futuro y eso es otra manera de de vincularlo al municipio a través de de la política y que ellos vean que se le tiene que se le tiene en cuenta y para ir terminando bueno simplemente nosotros ya hemos incluido las propuestas las tres propuestas más votadas las propuestas por cada bloque en el presupuesto municipal y ahora lo siguiente que vamos a hacer es con el grupo motor y con con gente de la asamblea ciudadana llevar un seguimiento y un control de que esas propuestas realmente se cumplen de otras propuestas de las que denominadas conceseros que existe ese compromiso de revisarlas también se vayan se vayan ejecutando y también es una manera de que tú mismo te exijas de que oye no puedo no es la idea de nadie pero de no fallar a lo que tú te has comprometido a través de este de este proceso de presupuestos participativos y bueno esto yo creo que ha quedado claro si tenéis cualquier pregunta también es bueno que no la hagáis porque se conocen cosas concretas se pueden adaptar y bueno yo creo que ya es su tiempo entonces gracias 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 bueno estamos al menos si así considero que estamos escuchando y recogiendo ideas muy interesantes donde se está teorizando mucho y yo quizás me voy a quedar con la última intervención porque nos estamos centrando mucho sobre cuestión de presupuestos participativos pero la participación ciudadana va muchísimo más allá lo que ha abierto ya yo que estoy en un ayuntamiento de un pueblo pequeño bueno considero pequeño 8.000 habitantes cuando lo dices en la zona centro de España ya dicen pequeño 8.000 habitantes y hay 4.000 de 3.000 habitantes y de 1.000 habitantes bueno un pueblo con sus características como es Castro del Río ¿no? nosotros en el 2011 entramos en el gobierno y entramos en el gobierno fruto de una política previa de oposición donde la volcamos muy mucho a una cuestión que ocurrió en la etapa del gobierno del PSOE ¿no? que fue la cesión de la gestión del agua a a diputación provincial ¿no? algo que subió las tasas y que bueno pues nosotros le hicimos un caballo de batalla donde de una manera muy tenal pues conseguimos que la ciudadanía nos viera como ese referente claro y se aglutinó pues de una manera muy fuerte se hizo una movilización importante con una manifestación de las que hacía ya tiempo que no se llevaban a cabo y que finalmente pues bueno el fruto de de eso y de muchas posiciones más por supuesto a lo largo de de esos cuatro años y de los errores por supuesto también del equipo de gobierno y de nuestro trabajo pues bueno pues finalmente entramos en entramos en el gobierno la línea de trabajo que hemos tenido siempre e insisto estamos en minoría no solamente en esta legislatura sino también en la anterior la línea de trabajo ha sido lógicamente la de trabajar con los distintos grupos donde estamos Izquierda Unida Partido Socialista Partido Popular y Partido Andalusista incluso ha habido un grupo independiente de aquello era pues la ONU entonces se hace se hace muy complicado ¿cómo consigues sacar adelante digamos que las propuestas que llevas en tu programa electoral? digamos que las líneas digamos que más cosas de diálogo por supuesto por los grupos pues tienes que llevar a cabo ese trabajo de 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 acuerdos y demás pero una parte importantísima es la sociedad y la sociedad a través de esa participación ciudadana los presupuestos participativos nosotros también los pusimos en marcha y bueno a mí me frustró mucho y tengo que decirlo porque oye está genial está no es que esté genial es que así es como debería ser que la ciudadanía participe y que tenga voz y que y que plante determinadas inversiones que a lo mejor las llevan en el programa electoral pero en ese momento pues quizás deben de ir las cosas por otro lado porque ellos mismos te lo pueden dejar más claro pero luego después te encuentras que estás con una minoría en el gobierno y que la propuesta o sea el ese respeto que debería tenerse hacia la ciudadanía por parte del resto de los grupos pues no se tiene en cuenta y al final eso hace que la gente se frustre también cuando se plantea que se destine a a a una política de contratación a una política de inversión determinada o a una línea que luego después no la puedes llevar a cabo eso hace que te frustres ¿no? pero lógicamente hay que trabajar en informar a la ciudadanía que tu apuesta ha sido esa y que vas a hacer todo lo posible para que se lleve hacia adelante pero insisto la participación ciudadana es muchísimo más para nosotros al menos en caso del río nosotros pusimos en marcha lo que denominamos la comisión de agentes sociales donde están todas las entidades de carácter asistencial la comisión de parados o bueno toda la asociación de mujeres la asociación de vecinos y esto es algo que ha funcionado muy bien porque se recoge toda la inquietud se palpa muy de cerca la realidad de tu municipio que muchas veces desde el plano institucional perdemos esa perspectiva y ese trabajo nos ha dado también muchísimas perspectivas muchísimas alturas a la hora de visualizar como digo reitero la realidad de tu municipio y el estar en la calle en asambleas abiertas hemos llevado a cabo cada vez que se plantea cualquier cuestión y lo ha dicho muy bien Juanmi en un momento determinado donde la ciudadanía pues el ayuntamiento es quien tiene la responsabilidad de todo que si los contratos del Profea sale de determinado oficial dicen o si quieren viciar o intoxicar te dicen desde el SAE que es el ayuntamiento el que lo ha solicitado pues tú tienes que digamos que hacer esa labor doble y pesada muchas veces de explicar lo que es algo evidente pero en momentos puntuales cuando se ponen en marcha determinados programas de empleo y también se quieren intoxicar pues hemos llevado a cabo asambleas totalmente abiertas para explicar pues como son las cosas y es una digamos que es algo donde tenemos que donde tenemos y debemos de entrar para tener esa esa información directa y concreta con la gente en ese sentido pues bueno esa es nuestra línea de trabajo en nuestra localidad la de tejer esas redes a todos los niveles y que en definitiva yo creo que aporta estoy convencido que aporta esa credibilidad para luego después convertir a la gente convertir a las asociaciones en definitiva en tus aliados en los momentos en los que cuando se plantean las cosas que son más que evidentes pero sin embargo pues la perversión política o partidista quiere llevarlo por otro lado pues finalmente consigue tenerlos a tu lado y sacar pues los proyectos hacia adelante un poco pues contaros también cuál es la realidad de nuestro trabajo en Castro del Río así si queréis hacer alguna cuestión Juan había pedido las palabras ¿queréis preguntar algo? compañero yo quería preguntarle a Juan Miguel ¿cuáles fueron las tres compuestas más fotográficas? pues mira en el apartado de obra y servicio tenemos un parque allí el parque ciudad de Rafaela porque estamos hermanas con la ciudad de Rafaela de Argentina se llama el parque hay una mini pista deportiva hay un parque infantil para niños hay una placita y no hay servicio y muchos padres muchos abuelos de los que llevaban allí a los niños plantearon esta propuesta y ha sido la que ha sido más votada en este bloque además con diferencias y es una cosa que fíjate tan evidente y tan fácil entre comillas porque tampoco tiene mucho coste en la sala de unos servicios pues a mí personalmente no se me había ocurrido tengo ahora una niña chica cuando se llama la gana me va a tomar allí al parque y digo oye yo tengo dónde ir al baño pero no sé y es una propuesta que la veo pues súper bien en el de medio ambiente cultura y desarrollo local aquí fue el cambio de alumbrado público a ley ¿vale? esto es tomar la verdad que lo teníamos un poco ya encaminado a través de una subvención con disputación y tal y lo vamos a llevar a cabo con financiación no solamente con financiación municipal y luego en la propuesta de juventud la propuesta más votada fue talleres formativos deportivos que la gente propusiera esos talleres y los más votados son los que se llevarán a cabo desde las diferentes áreas pero también la segunda propuesta que para mí personalmente en la que yo voté por ejemplo que era un plan municipal de ayuda de alquiler ¿vale? para jóvenes entonces esa propuesta aunque no haya sido aunque no esté entre las tres más votadas nosotros como equipo la hemos incorporado al presupuesto la hemos dotado económicamente y la vamos a llevar y la vamos a llevar a cabo porque bueno allí la realidad ahora dicen que hay un boom del alquiler y sobre todo las ganas de ciudades y eso pero allí en Carcaboy yo creo desde mi punto de vista también está el mercado un poco por encima de lo que es un pueblo de esas características la gente no tiene esa necesidad en muchos casos de recibir lo que cuesta un alquiler entonces están los precios un poco altos para a lo mejor la gente joven o gente con dificultades entonces bueno con esa propuesta creo que es bastante bastante importante para ayudar a que esa gente pues la fije en el municipio y se emancipe se vaya a vivir por su cuenta y también la hemos aunque no fuera la hemos votada pero la hemos incorporado también al presupuesto yo dos cositas la primera si os estáis preguntando si los presupuestos participativos cuestan dinero a ventra sí pues sí cuesta dinero vale la democracia cuesta y la representativa vale más pero la representativa vale más y por lo tanto cuesta dinero vale y aunque al principio yo os animo a dos cosas voy a aprovechar aunque al principio tengamos miedo cuando se pone en marcha un proceso de estas características porque era miedo en un principio no sabes por dónde por dónde puede salir pero luego te das cuenta que es una oportunidad una oportunidad política como han dicho aquí y han dicho los compañeros una oportunidad política porque te enfrentas a la ciudadanía a veces pensamos que ir a las asambleas nosotros en Toni le llamamos el alcalde responde a asambleas informativas y aprovechamos el inicio del proceso con acercarme a esas asambleas y tener un contacto directo con los vecinos y vecinas y esto se ha convertido en una en una oportunidad importante ¿no? de que vean al alcalde y a los concejales como esa cercanía y salen problemas de todo tipo no solo del barrio sino también como ha dicho Toni una oportunidad para hacer pedagogía porque salen muchísimos temas porque como bien ha dicho el compañero la gente piensa que los ayuntamientos son los responsables de todo y muchas veces sirven para clarificar las competencias para clarificar qué puede hacer un ayuntamiento la gente aprende también a cómo funciona un ayuntamiento y qué posibilidades tiene qué es un presupuesto municipal cómo se conforma cómo se hace cómo se organiza un ayuntamiento y en definitiva es una oportunidad política y no quiero reiterar pero también una oportunidad para la ciudadanía para que se organice y luego nosotros nos pasó un caso muy curioso en un principio la oposición algunos votaron en contra cuando empezamos que incluso llegamos a hacer un manifiesto apostando por la democracia participativa y por la apuesta a masa de presupuestos participativos y algunos votaron en contra otros abstuvieron y ahora a ver quién tiene narices de decir que no se hacen presupuestos participativos en Conil por lo tanto hemos creado algo importante que es hegemonía y eso es algo importante por eso es una oportunidad y ya en segundo la segunda cuestión que quiero invitaros el próximo viernes 17 en Conil por la mañana a las 10 y media y me gustaría que asistiesen alcalde de esta provincia que hay aquí que haga un hueco en su agenda porque es algo va a ser un acto importante donde no solo va a haber alcaldes de Izquierda Unida sino alcaldes de todos los colores políticos por ejemplo va a estar el alcalde de Puerto Santa María que es del Partido Socialista va a estar el alcalde de Cádiz que como todos sabemos es de las confluencias de Podemos y por lo tanto va a ser un acto importante y me gustaría que hubiese muchos alcaldes y eso son las jornadas andaluzas de democracia y presupuestos participativos que se van a celebrar el día 17 en Conil no solo vamos a hablar de presupuestos sino también de cómo profundizar en la democracia participativa por lo tanto aprovecho la ocasión para invitar a que vaya a Conil y que proveiga el atún pero pues tomó valor de tiempo ¿hay alguna alguna pregunta más? sí, Juan a ver yo quería hacer una una pregunta a Alba una aclaración que nos que nos amplíe un poco la un comentario que he hecho antes sobre un proceso anterior fallido que abre un poco más cómo eso ha influido en la en el intento actual de implantar el tema de recuperar de nuevo la democracia participativa aquí en la participativa que importa y segundo una cuestión a la mesa y a uno de los compañeros que tienen es que es la siguiente reflexión si es complicado poner sobre la mesa esta serie de cuestiones de democracia participativa o en concreto de presupuestos participativos estando en el gobierno desde la oposición la verdad que la experiencia es agotadora y es muchas veces sustante a él me gustaría que si alguien bueno pues tiene alguna alguna experiencia en este trabajo de 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 intentar avanzar en ese sentido desde la oposición pues bueno que lo diga aquí porque yo creo que puede enriquecer un poco a a muchos de los que estamos bueno como tenía el micro en la hombra bueno yo agradecer las aportaciones que han hecho los compañeros y las compañeras desde la mesa y algunas reflexiones a ver presupuestos participativos a ver yo os cuento un poco la impresión que que tuve en Sevilla cuando se pusieron en marcha por parte de la concejalía nuestra en la época en la que estuvimos gobernando con el con el PSOE la visión que tenía como activista social de los presupuestos participativos la experiencia fue positiva fue una una idea audaz luminosa estuvo bien pero tenía la impresión de que de que no dejaba de ser una guinda si participa eh la ciudadanía estaba participando en un proceso en el que una parte del presupuesto una parte del atún que diría aquel compañero Juan la la ciudadanía se renunciaba eh pero ya está ¿no? fuera de eso no había otras causas de participación y es verdad que el presupuesto es una de las máximas expresiones de la política ¿no? pero no toda la política está en el presupuesto especialmente porque hay políticas que se deciden y que luego tienen su proyección y su condicionamiento en el en el presupuesto ¿no? con lo cual había un déficit de participación en la política que se adoptaba en en el en el municipio ¿vale? porque ya os digo el proceso afectaba a una parte del presupuesto y había otra parte del presupuesto que estaba condicionado por otras decisiones en las que la gente no participaba ¿no? por lo cual había pocos causos de de participación en la política municipal yo creo que es una cuestión que nos tenemos que plantear para que está muy bien que pongamos en marcha los procesos de presupuesto participativo aquí impulsar los animales los etc pero tenemos que ver cómo seguimos fortaleciendo otros causos de participación en la política ¿no? de distintas vertientes uno de ellos cómo vamos transfiriendo Juan de alguna forma lo decía cómo vamos transfiriendo soberanía de los despachos a la gente si cómo ponemos en marcha causos por ejemplo para que la gente vaya autogestionando o cogestionando equipamientos equipamientos públicos creo que es un reto y hay soluciones y hay alternativas que tenemos que poner en marcha para que no todas las respuestas de los equipamientos públicos o de las estrategias públicas se hagan exclusivamente con empleados con trabajadores con trabajadores municipales sino que haya un papel activo en la toma de decisiones en la gestión por parte de la gente de la gente organizada otra cuestión a ver yo creo que una de las cuestiones que nos tenemos que plantear ahora de poner en marcha la estrategia de participación es y yo creo que es una de las pruebas del algodón de si nuestra gestión es buena o no que es si cuando salimos cuando termina un mandato la sociedad organizada es más que cuando empezamos y especialmente si la izquierda social porque claro podemos fortalecer la cálita que no está mal que hace una buena labor etcétera pero especialmente si la izquierda social es más fuerte cuando terminamos un mandato que cuando hemos empezado el mandato yo creo que eso nos lo tenemos que tener muy presente a la hora de cómo orientamos las políticas porque hay algunas veces yo os señalo un riesgo y una oportunidad al respecto un riesgo que algunas veces la buena gestión nuestra como ayer lo gobernamos conlleva desmovilización y os pongo un ejemplo ya que estamos aquí en Bincorza Bincorza ha puesto en marcha un programa de ayuda para la emergencia habitacional dirigido a la gente que peor que lo está pasando que están perdiendo las casas o que no tienen acceso a las casas y con esa ayuda con el trabajo que están haciendo los compañeros compañeras en la oficina de la vivienda que también es otro ámbito que dirigimos nosotros estamos consiguiendo paralizar que no se lleven a la práctica decenas y decenas de desahucios pero nos lleva a una contradicción en algunos casos por ejemplo ahora mismo la Junta de Andalucía está ordenando desahucios y nos habíamos planteado el que la gente que iba a desahuciar a la Junta de Andalucía nosotros les dábamos ayuda y paralizamos el desahucio pero ubicábamos a la gente que la Junta de Andalucía está sacando desahuciando a la gente por lo cual habíamos conseguido el que al final la salida de la vivienda pública de la Junta de Andalucía se está produciendo nosotros les estamos dando una alternativa habitacional de esto no se está entregando nadie y no hay movilización de la calle poniendo de manifiesto que la Junta de Andalucía está desahuciando desahuciando a la gente una buena política nuestra está provocando una desmovilización una desmovilización social con lo cual es verdad que eso nos lleva muchas veces a contradicciones muy potentes sin querer darle respuesta a la gente que lo está pasando mal pero algunas veces la forma de darle respuesta conlleva el que perdamos el pulso social y termino con una cuestión para dentro de la cosa evitar eso creo que es clave que desde los ámbitos del municipio gobernemos no gobernemos activemos mucho la movilización social en aquellos aspectos que ya no solamente tienen que ver con la política municipal digo ahora mismo está bien un proceso potente de degradación de los servicios públicos de la educación estamos viendo esto hoy en estos días como la Junta de Andalucía va a firmar el mantenimiento de todos los conciertos de todos los conciertos con la iglesia y eso va en detenimiento de la enseñanza pública eso tiene que llevar a que un alcalde un concejal nuestro tenga que desde el ámbito de la institución llamar a la gente reunirse con la gente para decir esto no esto es intolerable porque se está perjudicando las condiciones de vida de la gente y llama a la moralización yo creo que lo tenemos que hacer muchas veces lo decimos muchas veces de la rutina de la gestión o la necesidad de la gestión nos ahoga en este tipo de cuestiones pero tenemos que plantear que estas cuestiones son básicas si queremos fortalecer el conflicto y empoderar a la gente claro gracias muy breve muy breve porque creo que vamos ya un poquito hace tiempo bueno ha hablado de distrito de experiencias fallidas en el sentido de que efectivamente provocó desilusión hicimos un procedimiento muy potente siendo los pioneros en toda España lo conoce además el proceso pero si es verdad que luego generó frustración porque varios de los proyectos no se pudieron ver materializados por la propia burocracia de gestión del ayuntamiento de hecho aún tenemos créditos que se refieren a obras del presupuesto participativo que no se llevaron a cabo eso es lo que no puedo discutir esto que llevó a que el movimiento ciudadano además pues entrará en un bucle yo diría no me gusta emplear esa palabra pero si es un poco autodestructivo en el sentido de que de un quiero y no puedo quiero presupuestos participativos pero no los quiero participativos no quiero entrar en la dinámica de asambleas que me quitan cierto poder a mí o que situan a una persona individual junto a organizaciones vecinales muy potentes que en un momento dado pues han buscado ese mecanismo que yo entiendo esta reivindicación que llevan años en el distrito y en el barrio poniendo reivindicaciones encima de la mesa trabajando por la gente y tal y que bueno que tienen una base social detrás pero que luego no aparece en toda la asamblea ¿cómo conseguir esa compaginar ese digamos instrumento de participación ciudadana asociada con la urna individual y yo que conste que soy partidaria de urna tutiplen pero esa resistencia está ahí hasta el punto de que llegamos a la paradoja de que prefiero no contar con un presupuesto participativo por no contar con una asamblea en la que voten individualmente personas es el bucle en el que ahora mismo está encerrado el movimiento vecinal con el presupuesto participativo y de hecho lo que estamos haciendo con mi barrio es Córdoba se está basando en los órganos de participación ciudadana en los consejos de distrito donde la participación es colectiva mediante asociaciones y colectivos de modo que ahora mismo estamos en ese plano pero si quisiera además señalar la importancia que tiene el abrir eso que decía Rafa o eso que también decía Juan Pérez como se hace desde la oposición el abrir el concepto de presupuesto participativo y entrar en el de democracia presupuestaria todo lo que conlleva que yo decida sobre otras cuestiones políticas más allá de una parte restringida del presupuesto que suele referirse a obras y de ahí que haya introducido mínimamente y digo mínimamente porque vuelvo a repetir que no es una cuestión que le afecta a la mayoría de la provincia el tema de la junta municipal del distrito cómo se funciona eso en las grandes ciudades vamos a dejarle decisión política de verdad a aquellos órganos que suponen descentralización y que insertan la participación eso también democracia presupuestaria brevísima a ver yo voy a ser muy burra con el tema de cómo planteamos de cómo nos planteamos vencer la resistencia nosotras hemos analizado 20 millones de veces que los partidos estamos atravesando una crisis que cuesta trabajo que se afilie gente nueva que en fin eso no estoy descubriendo la pólvora ese mismo problema lo atraviesa el tejido asociativo y eso es una realidad que conoce ALBA que conocemos todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos aquí que el porcentaje y es un problemazo el porcentaje de la población que está organizada es mínimo por tanto nosotras tendremos que desarrollar y que darle vuelta a la cabeza de cómo desarrollamos otro tipo de estrategias que puedan favorecer el que la gente se vaya organizando eso por un lado porque claro cuando hablamos de presupuesto participativo de otras cuestiones hablamos del poder de los representantes políticos pero también podríamos hablar de otros ejercicios del poder del poder que se ejerce desde el tejido asociativo etcétera etcétera si nosotros hablamos de participación necesariamente tenemos que hablar de la universalidad pero de la misma manera que hablamos del derecho a voto en las elecciones y hablamos de que una persona un voto por tanto ese debate no es un debate que se gane por decreto el proceso que está haciendo aquí en Córdoba es un proceso muy valiente después de la experiencia anterior que hubo de presupuestos participativos y es un proceso lento que tiene que ser muy pedagógico y de ir abriendo poquito a poco con las reflexiones que planteaba Rafa da para que estemos siete horas y no es plan yo solo tres cuestiones una que el presupuesto participativo tiene limitaciones es evidente que hay muchas más cuestiones del ámbito municipal que han de someterse a la participación completamente de acuerdo desde la planificación estratégica a cuestiones que tengan que ver con la economía social hay experiencias como yo que sé en Brasil en el estado grande río grande do sur donde hay ya armada todo un sistema que contempla la cogestión de los servicios públicos es decir con un entramado de participación que responda a un proceso de 30 años de lucha de experiencias participativas tiene limitaciones pero por algún lado tenemos que empezar y yo hablo mucho de presupuestos participativos porque me parece que es muy concreto y muy sencillo de llevarlo a la práctica pero el tema es que por algún lado tenemos que empezar a meterle mano al asunto porque si no acabamos reproduciendo algunos mecanismos de participación que llevan en crisis 30 años y nosotros estamos ahí dándonos calabacinazos contra la pared a ver si funcionan y siguen sin funcionar y si seguimos otros 10 años muy probablemente 10 años que van a seguir sin funcionar porque la lógica social y la lógica del movimiento han cambiado de manera absolutamente radical lo último lo del tema de la sociedad de resultados de ponderar cómo salen los procesos en función de si elevamos el grado de organización social y el grado de organización de la izquierda yo estoy de acuerdo pero creo y creo que eso lo compartimos que estamos hablando de procesos políticos que por lo general son lentos a no ser que pasen cosas determinadas cosas como muy y tal y yo creo que también tenemos que ponernos algunos objetivos bueno cómo decirlo se me ha ido la palabra bueno objetivos un poquito más chicos en el sentido de que para mí el ir a una asamblea de presupuestos participativos y escuchar y yo lo he escuchado a mujeres de 65 años que decían es la primera vez que vengo a una asamblea que hablo en público que hablo de política y que hablo de cosas de mi pueblo para mí eso ya es un avance para mí eso ya merece la pena de poner en marcha este tipo de procesos y es un pasito y lo que tendremos que ir viendo es cómo vamos dando esos pasitos y que el pensar que tiene limitaciones lo que estamos haciendo no nos desmovilice o no nos paralice porque al final muchas veces ese es el problema que tenemos yo solo quería muy brevemente a Juan Pérez creo que lo que ha comentado de cómo conseguirlo desde la oposición hombre la verdad que es muy diferente si lo afrontan en una ciudad grande como Córdoba o así de un pueblo pequeño yo creo que la iniciativa debe de partir de la ciudadanía no de la oposición sino que la ciudadanía se movilice bien sea como grupo como así y que le plantean o bien oye queremos participar queremos participar en el presupuesto queremos que esto esté autorreglamentado y ahora como ha dicho Juan quien es el guapo que le dice que no al ciudadano que le dice no, no participa este es que a mí no me interesa tu opinión yo solamente la quiero cuando haya que votar visto desde esa perspectiva de que sea el ciudadano el que le exija al gobierno en este caso claro sea más reacio a poner en marcha este proceso que lo lleve a cabo entonces es el que se movilice esa gente y esa gente sea la que la gente sea el ciudadano es el que le pida al gobierno que haga el tema de este proceso cuántos participos tienen muchas gracias Juanmi bueno pues muchas gracias a los ponentes y gracias por vuestra comprensión yo creo que ha sido un pedazo de mesa y pasamos a la siguiente que es sobre empresas públicas muchas gracias 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 gracias